Monseñor Raúl Ascaño hizo votos por la paz y la reconciliación nacional. Durante la conmemoración de los 234 años de fundación de la parroquia San Juan Bautista, Monseñor Raúl Ascaño Chirinos formuló un llamado a la unidad a la reconciliación nacional y a seguir trabajando por la patria. Estamos celebrando los 234 años de la creación de la parroquia San Juan Bautista en San Juan de los Morros y los 251 años del natalicio del proceso de la independencia y epónimo de nuestro municipio, Juan Germán Rosa. Ambas fechas nos dan fuerza para seguir adelante, ambas fechas nos alimentan para la unidad, para la paz, para la reconciliación, para la prosperidad espiritual y material. Son 234 años de presencia evangelizadora de la iglesia en los valles de San Juan. Un motivo que nos anima a unirnos, a seguir trabajando, a seguir luchando, abrazados siempre a Dios, con Dios todo y sin Dios nada. ¡Gracias!